¿Qué es la Policía Nacional de Fusina? 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 Bueno, no producen violencia, ¿verdad? Pero sí sabemos, por mucha información que tenemos, que en muchas aldeas se han ido personas a vivir, principalmente maras y pandillas, en donde nosotros ya estamos trabajando fuertemente y van a haber operaciones para poder arrestar a las personas que están dedicadas a este tipo de ilícitos. Esto ha provocado que haya venta de droga. En tal situación, pues, nosotros estamos identificando y trabajando para poder judicializar cada uno de estos casos. Gracias. 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 Gracias.